¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo paracanal y esta vez así es, nos encontramos en Jurassic World The Game y sí, ya les debí unas partidas con el Spinosuchus, el super híbrido más nuevo que ha salido, ya que en el anterior video solamente pude hacer una batalla y esta vez quería traer más, pero sí, como lo están viendo en la miniatura, no solamente voy a traer a un Spinosuchus, así es, a dos Spinosuchus. Así que ya vayan dejando ese like chicos, así que pues bueno, vamos a estar jugando con estos dos Spinosuchus, realmente pues nada, espero que sean combates épicos utilizando obviamente a nuestros dos Spinosuchus, los dos obviamente es de nivel 40 y por eso como están viendo allá arriba, pues no, no tengo casi ya nada de comida, de hecho me quedé casi out de comida, porque pues sí, los Spinosuchus salen un poquito caros la verdad, pero bueno, eso no importa, pues de primeras vamos a salir pues atacando, ya que pues el Indricoceros lo vamos a dejar a nada de vida ahorita, así que bueno, el Mamuterium solamente lo puse como tanque entre comillas, porque realmente pues los que van a brillar en este video van a ser los dos Spinosuchus, así que bueno, pónganme acá abajo en los comentarios si ustedes ya consiguieron el Spinosuchus y obviamente pues si juegan este juego verdad, porque pues si no pues, pues no verdad, así que nada, pues me atacó con todo realmente pues no puede hacer nada, así que vamos a atacar otro con solamente un golpe va a ser suficiente y ahorita va a venir el híbrido acuático, que vamos a llamar el Colasaurus, si no, Colasaurus, sí, Colasaurus, Colasaurus, obviamente pues si me ataca con dos será más que suficiente, ok, no me atacó, pero estoy viendo que yo, o sea, yo estoy, se supone que este video es de los Spinosuchus y no es del Mamuterium, así que ahorita voy a cambiar al Spinosuchus, porque el Mamuterium pues realmente no es la estrella, realmente la estrella es el Spinosuchus, ok, nos ataca con cinco, realmente con, creo que con dos era más que suficiente, otra vez y vean ahí el primer Spinosuchus, pues como lo había dicho en el anterior episodio cuando lo conseguimos, la verdad su cara me parece de Baryonyx, o sea, vean su cara y me parece más de Baryonyx, pero bueno, ahí podemos ver su toque, es que realmente el Spinosuchus me gusta como nuevo híbrido porque pues es el primer super híbrido que mantiene, bueno, está en dos piernas, en dos patas, entonces, pues bueno, es algo, bueno, aunque realmente yo estoy esperando más un super híbrido, pues que sea aéreo, ¿sabes? como un Etaranodón y así, espero yo uno, ah, qué mal, me dio monedas, quería que me diera comida, es que ahorita estoy muy escaso de comida, bueno, no tanto, pero ustedes saben, ¿no? Ok, vamos a elegir otros dinosaurios porque estoy viendo que si elijo a Mamuteriums o dinosaurios o animales prehistóricos muy fuertes, pues los Spinosuchus no van a salir mucho en el video, así que bueno, ¿qué les parece si ponemos...? Va, vamos a poner al Baryonyx, chicos, ¿por qué al Baryonyx? se estarán preguntando, porque pues realmente el Baryonyx y el Spinosuchus tienen mucho en similitud, aunque obviamente no se utiliza el ADN del Baryonyx, porque ya recordemos que el ADN para crear el Spinosuchus era del Spinoraptor y del Caprosuchus, si no me equivoco, pero vean el Baryonyx, o sea, vean esa cara del Baryonyx y ahorita vamos, y ahorita recuérdenla cuando cambiemos al Spinosuchus. Ok, los Taposaurus, pues, de dos golpes me puede matar, no sé, ok, perfecto, eh, perfecto, me gusta que no me haya atacado porque sí puedo guardar otros tres, tiene cuatro, supongo que me va a atacar con los cuatro, espero que me ataque con los cuatro, por favor. Ah, perfecto, bien, y ahora sí sale nuestro queridísimo Spinosuchus, el primero, vean, vean su rostro, vean su rostro, ¿vieron? O sea, tiene como que esa cara de Baryonyx, bueno, vamos a utilizar dos con, ah, perfecto, con tres va a ser suficiente y voy a guardarme tres. Adiós, os Taposaurus, pum, les digo, o sea, el Spinosuchus me gusta mucho, aunque no sea uno de los híbridos, de los super híbridos más fuertes, porque pues no lo es, pero oye, está bien, la verdad. Vamos a guardar cuatro y atacar con tres, perfecto, creo que lo voy a matar, ¿no? Ah, perfecto, lo mato, y ahorita va a salir, ¿quién sale? Ah, el Unirinkus, sí, no, Unirinkus, así se pronuncia, sí, creo que sí, me va a atacar con los siete, ah, no, con seis, uf, pero no se preocupen porque sale el segundo Spinosuchus, vean qué potencial, eh, ojo, vean, y pues nada, el Unirinkus no puede hacer nada, chicos, o sea, dos Spinosuchus no puede hacer nada, y vamos a ver de nuevo el ataque, vean, es que no puede hacer nada, chicos, o sea, no puede hacer nada, es que vean, está genial, me encanta, la verdad me encanta, que sí, me hubiera gustado que hubieran hecho nuevas animaciones, pero no importa, con las animaciones, pues, del Spinosaurius, Baryonyx, y de esa familia, pues, oye, está bien el Spinosuchus, ah, perfecto, uy, perdón por esa notificación, perfecto, me dan comida, ¿qué es lo que quiero ahorita? Eh, vamos a hacer cuatro batallas, que ahorita llevamos dos, esta va a ser la tercera, vamos ahora a utilizar, vamos a utilizar a un acuático, ¿qué les parece? Eh, aquí no utilizamos, ah, pues va al Colasaurus, vamos a utilizar al Colasaurus, ya que ahorita me lo sacaron, y obviamente a nuestros dos principales, ¿qué les parece esto? Vamos a hacer esto, vamos a poner así, y vamos a poner al Colasaurio, ahí en medio, listo, para ir más o menos ahí separando a los Spinosuchus, vamos a ver contra qué me toca, espero que no me toque algo, pues, difícil, para que nos dure el Spinosuchus, y perfecto, perfecto, pues, espero que a mí me toque atacar primero, eh, estamos viendo que el Parasaura es casi, casi del mismo, bueno, creo que el Spinosuchus es del mismo tamaño que el Parasaura, eh, ojo, pues, de un golpe nos quitamos al Parasaura, hasta luego, amigo, y ahorita sale el Priotrodon, que de dos ataques, no, más bien, creo que de uno, ¿no? Sí, de uno es más que suficiente para que me, ok, realmente no entiendo por qué me atacó con dos, o sea, con uno era más que suficiente, pero bueno, eh, voy a guardar, voy a guardar, no voy a atacar con los dos, podría hacerlo, pero no, porque recordemos que hasta el final tiene a un híbrido acuático, y recordemos que nosotros tenemos al Spinosuchus, entonces, pues, ah, lo hubiera atacado, pensé que se iba a defender, pero bueno, supongo que me va a atacar con los cinco, así es, me mata, obviamente, pero no se preocupen porque ahí sale el Spinosuchus, vamos, amigo, que podemos remontar esto, que la verdad, bueno, la tenemos creo que fácil, muy fácil, vamos, ah, con uno, con dos, wow, con dos es más que suficiente, ¿en serio? Muy bien, vamos a defendernos con tres y guardar tres. Me gusta porque el Spinosuchus tiene mucho daño, si se dan cuenta, o sea, de dos golpes nos matamos a un Priotrodon de nivel 40, o sea, está bien, pues nada, el Nungasaurus, Nungasaurus, no sé cómo se llama, pero bueno, ustedes ya saben a qué, a contra qué híbrido nos estamos enfrentando, no puede hacer nada tampoco, sufrirá la ira de los Spinosuchus, ¡fum! Hasta luego, amigo, es que vean, o sea, me encanta el Spinosuchus, o sea, yo sé que en el anterior video lo critiqué mucho, pero realmente es bueno, o sea, es un buen híbrido, un buen super híbrido, ya te lo pones a analizar bien y es un buen super híbrido. Este video lo estoy grabando el domingo y lo estarán viendo el lunes, que es lunes 10 de junio, si mal no me equivoco. Y pues nada, chicos, vamos a jugar ya la última partida, pero esta vez vamos a jugar, así es, con potenciadores, chicos, así es, pero vamos a utilizar aquí nada más y nada menos que al Spinosuchus y ojo, aguanten, aguanten, no, vamos a utilizar, vamos a utilizar otro super híbrido, aquí está, el Diplosuchus y regresamos con el Spinosuchus. Vamos a ver, rápido, rápido, aquí, eh, me lo pasé, listo, aquí está, y ojo, toxina, supervivencia, no, bueno, ¿saben qué? Vamos a poner toxina, vamos a poner clon, fuck. Ah, esta cosa ya se trabó. ¿Qué? ¿What? A ver, a ver, ya no, eh, ¿por qué me? A ver, odio cuando me pasa todo esto, chicos, ahora sí, ya, ya estamos aquí, listo, esto lo tuve que haber puesto arte, vamos a poner toxina, vamos a poner clon y vamos a poner supervivencia. Ahora sí, chicos, vamos, la última partida de este, pues sí, de este video, vamos a despedirnos bien, ¿no? Viendo el poder de un Spinosuchus con toxina y con un Spinosuchus con supervivencia, ¿ok? Al principio, pues, nos sale con clon en los Taposaurus, pero creo que le voy a bajar la vida, ¿no? Porque, pues, me clona la vida y todo eso, entonces creo que me va, le voy a bajar la vida, así es, perfecto, obviamente le sube el daño, pero, ah, no, él ataca primero, qué triste, me va, me va a matar, supongo que me va a matar, ah, qué triste, qué triste, chicos, es que el plan, el plan, chicos, era de que, ah, y ahora yo lo voy a clonar, ¿no? Pues vamos a estar igual, en igualdad de condiciones, o sea, no cambia nada, o sea, no cambia nada, o sea, vamos a guardar dos, ¿eh? Ojo que esta partida se puede complicar, chicos, y no me, y no quiero despedir este video perdiendo, ¿eh? No, no quiero despedir este video perdiendo, así que por favor, uy, apenitas, perfecto, perfecto, ok, con uno, con dos, uf, necesito tres, qué triste, ok, el diplodocus, pues nos sirvió el diplosuchus, más bien diplosuchus, el diplosuchus nos sirvió, pero es que el suchuripterus, ah, pero me va a subir la vida, ¿no? Ah, qué triste, me subió bien poca la vida, pues me va a atacar con los tres, supongo, bueno, no, no, bueno, bueno, me atacó con dos, el problema aquí es que el subtoriteris tiene supervivencia, lo bueno es que también nuestro espinosuchus tiene, ok, supongamos que con dos, a ver, a ver si no le he hecho perder, chicos, creo que le he hecho perder, eh, creo que le he hecho perder, pero a ver, a ver, tiene cuatro, o sea, no importa, o sea, ah, pero es que el otro tiene, sí, es que este vato tiene sangrado, ya valió, ya valió, chicos, sí, es que este vato tiene sangrado, o sea, me va a activar eso y después el sangrado y con eso me termina matando, no, puede ser, pues bueno, chicos, hasta aquí voy a dejar este video, la verdad, pues no me hubiera, me hubiera gustado ganar esta partida, pero es que iniciamos muy mal, la verdad, pero bueno, lo importante es que, pues, pudimos traer a las estrellas, a los dos espinosuchus, así que nada, chicos, espero que les haya gustado este video. ¡Gracias!